Una guitarra blanca rompiendo el silencio Desde lo más honesto, que yo ahora puedo, puedo escuchar Por favor, déjennos bailar Por favor, que nos dejen bailar Por uno de esos días, en que me duele la espalda Y aunque estoy cansado, necesito un poco de diversión Por favor, déjennos bailar Por favor, que nos dejen bailar No problema ahora en Nueva York Estar en Roma o en Disney World Yo solo quiero que nos dejen bailar acá No es un escapismo No estoy bajando la guardia Yo solo necesito Tan solo un poco, un poco de diversión Por favor, déjennos bailar Por favor, que nos dejen bailar No problema ahora en Nueva York Estar en Roma o en Disney World Yo solo quiero que nos dejen bailar acá No problema ahora en Nueva York No problema ahora en Nueva York Estar en Roma o en Disney World Yo solo quiero que nos dejen bailar acá Solo quiero que nos dejen bailar No problema ahora en Nueva York No problema ahora en Nueva York No brat Estar en Roma o en Chile No처럼 No No Estoy Gracias por ver el video.